Ok, hagamos algo de dinero. En esta pequeña demostración le mostraré cómo gané 593 dólares en menos de una hora. Este sistema es fácil de usar, solo tiene tres simples pasos y le ayudará a ganar varios cientos de dólares diariamente. Ahora le mostraré el mismo método que yo usé y usted podrá hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es este método exactamente y cómo funciona? Es un sistema de entrenamiento basado en opciones binarias. Las opciones binarias son muy fáciles de entender y usar, porque todo lo que se requiere es tomar una decisión sobre si un activo subirá o bajará. Una vez que elija una de las dos opciones, la transacción puede comenzar. Es una transacción rápida de entre 5 y 30 minutos y una vez que el tiempo acabe, su posición se cerrará automáticamente y, si su elección fue la correcta, ganará entre el 170 y el 190%. ¿Cómo saber si escoger arriba o abajo? Vamos a usar un método muy simple, utilizado por los corredores profesionales, llamado transanálisis gráfico. Debido a que hay una probabilidad más alta de que un activo financiero continúe con la tendencia actual antes que revertirla, podemos analizar las gráficas y reconocer su fuerza. Hay tres tipos principales de tendencias. Tendencia al alza, tendencia a la baja y neutral. Y ahora le mostraré cómo utilizará usted estas tendencias para ganar dinero. Ingresaré a mi cuenta de Binary Broker y le mostraré paso a paso cómo se hace. Obviamente, usted tiene que crear una cuenta nueva para su propio uso. El sistema funcionará en cualquier sitio recomendado por Binary Broker al final de esta página. Como puede ver, tengo 14,079 dólares con 3 centavos en esta cuenta. Cuando la abrí, hace dos meses tenía solo 500 dólares. Ahora, veamos realmente cómo funciona el sistema con el que he logrado esto. En la plataforma Binary, usted tiene muchos activos para recoger acciones, monedas, índices y materias primas. Una vez que haya seleccionado su activo, debe escoger su tendencia, la cual puede ser arriba o abajo. Note el reloj mientras el tiempo de cada transacción es de entre 5 y 30 minutos. Ahora efectuaré transacciones de acuerdo al método de Transmonetory. Y usted podrá ser testigo de cómo hago dinero utilizando las opciones binarias. De este lado, en el primer paso debajo del video hay un enlace. Para reconocer las tendencias, use las gráficas en tiempo real disponibles aquí. Si hace clic en él, se abre una página con los gráficos de sus activos. La página puede tardar hasta un minuto y medio en cargarse, ya que contiene todos los gráficos que necesitará. Ahora identificaremos las tendencias en estos gráficos para poder intercambiar en la plataforma binaria. Comenzaremos con las monedas. Tenemos aquí nuestra primera moneda, el dólar de los Estados Unidos contra el yen japonés. Y como podrá ver claramente, su línea de tendencia es muy positiva y clara. Podemos ver que sube hasta este punto de aquí, por lo que se puede identificar como una línea de tendencia al alza. Como ya tenemos nuestro análisis, volvemos a la plataforma, escogemos el dólar americano contra el yen japonés, escogemos una hora de expiración, voy a escoger las 10. Como va al alza, hacemos clic en arriba, ponemos 100 dólares, hacemos clic en aplicar y confirmamos la opción. Una vez que vemos la confirmación de la transacción, estamos listos. Regresamos a las gráficas y continuamos con el euro contra el yen japonés. Esta gráfica es igualmente con una tendencia al alza, desde este punto hasta este punto. Entonces regresamos a la plataforma, buscamos el euro contra el yen japonés. Nuestra hora de expiración, 10. Hacemos clic en arriba, ya que la tendencia es al alza. Ponemos 100 dólares, aplicar y aprobamos. Vemos la confirmación de la transacción y salimos. Regresamos a los gráficos. Y aquí tenemos a la libra esterlina contra el yen japonés. Esta gráfica también va desde este punto hasta este otro punto aquí arriba. Tiene unos altibajos, pero es una tendencia al alza. Así que regresamos a la plataforma. Escogemos libra contra el yen japonés. Aquí. Debido a que va hacia arriba, hacemos clic en arriba, ponemos 100 dólares, hacemos clic en aplicar, aprobar, esperamos la confirmación. Listo. Salimos y regresamos a los gráficos. Continuamos con el dólar australiano contra el yen japonés. Esta también es una hermosa línea al alza, que va de este punto hasta este punto aquí arriba. Tiene un punto más alto aquí, pero está bien. Es claramente una tendencia al alza. Regresamos a la plataforma. Escogemos dólar australiano contra yen japonés. Aquí. Ya que va hacia arriba, hacemos clic en arriba, ponemos 100 dólares y aplicar. Aprobamos la opción y salimos. Regresamos a las gráficas y aquí tenemos una línea de tendencia a la baja. No es necesario decir que de una tendencia a la baja, podemos hacer dinero igualmente que de una tendencia al alza. No hay ninguna diferencia para nosotros. Y ahora le mostraré cómo. Podemos ver aquí que el petróleo está a la baja. Tiene su punto más alto aquí, pero empieza a bajar y bajar y bajar, incluso más abajo que su punto inicial. Entonces regresamos a la plataforma. Escogemos el petróleo de nuestra sección de materias primas. Aquí está. Escogemos el tiempo de expiración, a las 10. Ya que va a la baja, hacemos clic en abajo, ponemos 100 dólares, hacemos clic en aplicar, aprobamos. Igual que con las tendencias al alza es exactamente el mismo sistema. Volvemos a las gráficas y aquí tenemos otra tendencia a la baja. Vemos aquí que la plata inicia en este punto y baja, baja, baja y exactamente igual que el petróleo. Regresamos a la plataforma. De nuestras materias primas escogemos plata. Ya que va a la baja, hacemos clic en abajo, ponemos 100 dólares, hacemos clic clic en aplicar y aprobamos la opción. Vemos la confirmación, regresamos a las gráficas. Continuamos con el euro contra el franco suizo y como pueden ver tenemos una línea de tendencia neutral. Es muy mezclada y no está claro qué es o qué podría ser, hacia dónde se dirige. Así es que es mejor mantenerse alejado de este tipo de líneas. Voy a evitarla y seguiré con otras líneas que sean más claras, como esta de aquí del franco suizo contra el yen japonés. Es una bella línea de tendencia que inicia en este punto y sube hasta este otro punto de aquí. Entonces positiva es una línea de tendencia al alza. Regresamos a la plataforma y buscamos el franco suizo contra el yen japonés y si no me equivoco, creo que no tenemos ese tipo de cambio en esta plataforma. Así que no tenemos esa opción, pero no importa, no hay problema. Este es un buen momento para recordarle que siempre es importante tener una cuenta en dos o tres corredores binarios diferentes. De este modo, si algún activo falta en uno, lo puede encontrar en el otro y así maximizar sus ganancias comerciando simultáneamente en diferentes corredores. Regresamos a la plataforma y hasta ahora tenemos seis posiciones abiertas. Por lo que voy a abrir una más, que será de acciones. Le mostraré ahora cómo utilizar las acciones, buscarlas en la lista e identificar sus gráficos. Tenemos aquí la sección de acciones del sitio y vemos que la acción de Apple, aquí está su gráfica, no es una gráfica de tendencia muy buena, es mejor que nos alejemos de este tipo. Voy a buscar una acción que ya sé que tenga una buena línea de tendencia, usted tendrá que buscarla. Voy a escribir aquí Vodafone. Vemos cómo el sitio le sugiere el nombre de la acción que está buscando. Si hacemos clic, inmediatamente nos muestra una bella línea de tendencia, la baja, que va de este punto hasta este otro. Así que básicamente es exactamente igual que con las monedas o las materias primas. Es un sistema muy fácil. Regresamos a la plataforma, escogemos la acción de Vodafone de nuestra sección de acciones. Aquí está. Escogemos la hora, las 10 y ya que va a la baja, hacemos clic en abajo, ponemos 100 dólares y aplicar. Aprobamos la opción y tenemos aquí la confirmación. Muy bien, hasta ahora he abierto 7 posiciones, siguiendo las tendencias mostradas en las gráficas. Aquí podemos ver todas las posiciones que se encuentran abiertas y de este lado vemos la hora de expiración de estas posiciones, que son las 10 en punto para todas ellas. Voy a acelerar el proceso del video. No tenemos que esperar todo este tiempo, así que una vez que llegue la hora de expiración, le mostraré cuánto ganamos y cuánto perdimos. Para acelerar el video, voy a subir en la página para que pueda ver el reloj corriendo y aceleraré aproximadamente 3 minutos y medio de video, hasta 3 segundos antes de la hora de expiración de las opciones y podrá ver cuánto ganamos y cuánto perdimos. Ok, en este momento nuestras opciones están por expirar en aproximadamente 3 segundos, como puede ver, voy a bajar en la página hasta la sección de las posiciones expiradas. Ahora todas nuestras posiciones han expirado y pueden ser vistas en la tabla de posiciones expiradas que se encuentran aquí abajo. En total, ganamos 6 posiciones de las 7 disponibles y perdimos solo en una, que fue la libra contra el yen japonés. Es importante recordarle que es perfectamente normal perder en ciertas posiciones y no existe en el mundo ningún corredor que solamente gane. El propósito de este método es ganar en la mayoría de las posiciones. Entonces, de estas seis ganancias, conseguí en total 593 dólares en menos de una hora. Por favor recuerde que para garantizar una sesión de transacciones exitosa, asegúrese de aplicar este sistema solamente en los sitios de Binary Broker recomendados en la parte baja de este sitio.